Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice, si y cuadrada es igual a x elevado a la x elevado al cuadrado, pruebe que el diferencial de y entre el diferencial de x es igual a la raíz cuadrada de x elevado a la x elevado al cuadrado entre 2, por x más 2x por el logaritmo natural de x. A ver, esto es una derivada implícita, así que no se espanten, lo primero que voy a hacer es reescribir esta igualdad que tenemos acá, y me quedaría como y cuadrada que va a ser igual a x elevado a la x elevado al cuadrado. Ahora, como tenemos una igualdad, yo puedo alterar ambos lados de la igualdad por la cantidad u operación que a mí se me dé la gana. Le voy a meter logaritmo natural a ambos lados, entonces tendríamos el logaritmo natural de y elevado al cuadrado, que va a ser igual al logaritmo natural de x elevado a la x elevado al cuadrado. Ahora, por propiedad de los logaritmos, específicamente la que me dice que c por el logaritmo natural de a es igual a el logaritmo natural de a elevado a la c, yo aplicando esta propiedad voy a pasar el exponente de nuestro argumento multiplicando nuestro logaritmo, entonces tendríamos en esta primera parte 2 por el logaritmo natural de y que va a ser igual a... y acá todo esto, todo esto es el exponente de nuestro argumento, entonces serían x al cuadrado por el logaritmo natural de x, ahí está. Ahora, vamos a derivar a ambos lados respecto de x, tendríamos la derivada de 2 veces el logaritmo natural de y, derivándose respecto de x, que va a ser igual a la derivada de x al cuadrado por el logaritmo natural de x, derivándose respecto de x. Y recuerden que como esto es una derivada implícita, entonces podemos derivar la función y, pero multiplicándola también por su y''. Entonces, vamos a sacar constantes de esta derivada y aquí no tenemos constantes, me quedaría como 2 por la derivada de el logaritmo natural de y, derivándose respecto de x, que va a ser igual a la derivada de x al cuadrado por el logaritmo natural de x, derivándose respecto de x. Ahora, vamos a aplicar la fórmula de la derivada del logaritmo natural de x, que recordemos que la derivada del logaritmo natural de x, derivándose respecto de x, simplemente es igual a 1 entre x. En el caso de la regla de la cadena, me quedaría como la derivada por el logaritmo natural de u, cuando u es una función derivable respecto de x, va a ser igual a 1 entre u por la derivada de u, derivándose respecto de x. Pero como nosotros podemos observar, aquí no tenemos una función compuesta, por lo tanto no hay necesidad de aplicar la regla de la cadena, simplemente vamos a aplicar directamente esta fórmula. Y entonces, esto me quedaría como 2 por la derivada de esto. Obviamente, estamos derivando respecto de x, la función y, que es una función dependiente de la variable x. Entonces, vamos a poner 1 entre y por y', porque es a fin de cuentas la misma fórmula. Y esto va a ser igual a cuánto? Aquí quiero que observemos que tenemos derivada de un producto. Y la derivada de un producto, ¿cuál es? Entonces, la derivada de una función f de x por una función g de x, derivándose respecto de x, va a ser igual a una función f de x, por la derivada de la función g de x, derivándose respecto de x, más la función g de x, por la derivada de la función f de x, derivándose respecto de x. O también la pueden ver como la derivada de u por b, derivándose respecto de x, cuando u y v son funciones derivables respecto de x, sería u por v' más v por u' y es exactamente lo mismo pero con diferente notación. Entonces esto me quedaría como x al cuadrado por la derivada del logaritmo natural de x derivándose respecto a x más el logaritmo natural de x por la derivada de x al cuadrado derivándose respecto a x. Entonces simplificando acá una multiplicación de fracciones me quedaría como 2 entre y por y' que va a ser igual a x al cuadrado por la derivada del logaritmo natural de x, ahí tenemos la formulita, simplemente es 1 entre x más el logaritmo natural por la derivada de x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado es 2x por el logaritmo natural de x, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es reducir esta expresión que tenemos acá, entonces me quedaría como 2 entre y por y' que va a ser igual a x al cuadrado entre x más 2x por el logaritmo natural de x y esto me quedaría como 2 entre y por y' que va a ser igual a x al cuadrado entre x, simplemente es 1x más 2x por el logaritmo natural de x. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es pasar este y que está dividiendo multiplicando este lado y este 2 que está multiplicando dividiendo de este lado, entonces tendríamos que y' va a ser igual a y que va a estar multiplicando a x más 2x por el logaritmo natural de x y todo esto va a estar dividiendo a 2 únicamente. Recordemos, el y que está dividiendo pasa multiplicando todo esto, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo todo esto y si nosotros hacemos esta multiplicación de fracciones pues sería y por esto entre 2 por 1, entonces no estoy diciendo absolutamente nada malo, simplemente lo estoy escribiendo de esta manera. Pero ahora, ¿cómo podemos pasar de esto a esto? Ah, pues simplemente con la igualdad inicial, ¿no? Con la igualdad inicial nosotros tenemos que y al cuadrado es igual a x elevado a la x elevado al cuadrado y despejando entonces nuestro valor de y, decimos que esto es equivalente a y igual a más o menos la raíz cuadrada de x elevado a la x elevado al cuadrado y de esta manera en lugar de poner una y, vamos a sustituir por eso que tenemos allá y nuestra y' obviamente lo vamos a escribir en la notación de diferencial de y entre diferencial de x entonces tendríamos el diferencial de y entre el diferencial de x va a ser igual a la raíz cuadrada de x elevado a la x elevado al cuadrado que va a estar dividiendo a 2 por x más 2x por el logaritmo natural de x y entonces ya queda demostrado de que esto es equivalente a esto y esto es igual a esto que tenemos acá. A ver, solamente quiero hacer una pequeña observación, no sé por qué aquí eliminaron como la parte negativa porque como tal no me están poniendo restricciones, no me están diciendo que tiene que ser mayor que tal o x o y razón simplemente pues aquí solamente estamos comprobando la parte positiva, repito una vez más no sé por qué están omitiendo la parte negativa pero pues no pasa absolutamente nada ya quedó de que esto es igual a esto y por lo tanto esto sería el resultado de este problema. la parte izquierda